podría subir los directos completos del repleto canal de youtube me encanta como releves pero muy pocas veces tengo oportunidad de verte por los diferentes horarios estoy grabando todo lo que hago un forastero le iré subiendo poco a poco el tengo que editarlo y es el problema es mi tía curry nena mira quieres a tu madre contenta me ha pegado una bronca me dice que me venga aquí bueno la verdad es que me ido porque me ha dado la gana porque me tiene hasta al coño tu madre pues que estás haciendo por aquí pues que me casas que me he casado y tengo tres hijos tía pero como que te has es broma es broma nos has bautizado no no es broma es broma menos mal ya sabes que después se mete dios por en medio todo lo lía a ver tu capito este es mi marido hoy qué ricura de coca-cola familia broma es broma no es nada mío y además le mola la mujer madurita como tú tía hoy por dios me dio te pondría la mesita de noche a mí no corras pero aquí hoy por dios bueno si la maceta ya se llama zeta zeta así está aguando a cuatro zetas lo voy a poner yo a este y voy a poner lo que os dije vamos voy a reaccionar a la muerte de chan que no lo he visto todavía es muy largo nueve minutos no lo sabe si la mundo sabe y no puede ser que ese tío se haya inventado la cosa porque no tiene nada y sabe exactamente que quedamos en un sitio nosotros de que en ese sitio ocurrió algo de que sabe cristal cocaína opio marihuana que le van a rebajar los precios maliguanas casualmente su contacto cuando le dicen que que no venda para él muere mira primero primero siempre amo a isabella pero nunca le contó yo no sé si yo creo que tampoco está enamorado de isabella lo que pasa que yo creo que isabella es la única que no le ha hecho caso nunca que ha dicho hostia me deja cuidar de su hija pero no quiere nada conmigo entonces yo creo que es el es el típico ese de que no hay nada más bello que lo que nunca he tenido entonces yo creo que lo que le pasa a yo yo con isabella es exactamente eso que cuanto más difícil se le pone más más la quiere yo creo que yo creo que es eso pero realmente no lo sé y si 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 realmente es como dice diego le cerré la puerta totalmente el día que me secuestraron porque no me creyó que yo a sus amigos antes que a mí pero que es la hora de los tóxicos ahora de que vienen todos no ha abierto directo rubios para que vayáis a verle y me dejéis tranquila o qué pasar de ellos ni les contesté chicos que ni les contestéis la he visto la he visto la consulta de la psicóloga la vi la vi entera si se aferra se aferra todo el mundo porque ya hemos visto que ana la estuvo diciendo cosas también porque ana no le no le dijo nunca nada pero le seguía la corriente todas en verdad todas la han seguido la corriente todas o casi todas sin embargo yo se lo dije claramente tú si hazte cargo de la niña si quieres pero yo estoy con otro no lo siento mucho pero es que es lo que hay será por algo ostia voy muy rápido es no me da tiempo a leer quién crees que será la futura pareja de jj no sé a mí me da que jj no le queda mucho tampoco creo que pronto será ceca creo y no lo sé no me lo ha dicho la pinche mara ya está aquí voy a dejar la pinche mara que ya está muerta pensaste en rola de pareja con el rubius nunca nunca estrella de verdad porque cuando rubius entra en el servidor yo estaba con el policía me iba a casar y después perdí contacto con él y hasta después de lo del entierro y todo eso y hasta que no volví a encontrármelo yo estuve con él en el barrio con el colombiano y metía hasta el fondo con ellos hoy cumple un mes en tu disco bien con y con el simple hecho de que jj aprende a escribir ya estaré satisfecho el día que salvo a bechamel del suicidio escribió bien yo creo que cuando están en problemas o preocupado escribí bien la indicada no aparece es que lo que he dicho muchas veces yo creo que no existe la persona indicada para jj no existe porque él tiene una forma de ser muy especial y yo creo que nunca ninguna va a estar a la altura de lo que necesita él nunca es un pobre niño engañado no me quedaré un ratito más y a mí no me importa es como dijo la consulta que cuando alguien le da cariño se aferra exactamente y de hecho nadie nadie valora lo que hace él por la gente sólo bechamel si os dais cuenta sólo bechamel le ha escrito un mensaje y le ha dicho mira te digo esto porque sé que se te lo digo en persona vas a empezar con chistes y al final no lo vas a volver a valorar pero que sepas que yo soy como tú y que sé que hacen las cosas con corazón y luego acabas con un chiste y entonces la gente no lo valora pero realmente es que ha salvado dos veces la vida es a bechamel ya gracias a ver que voy que vais muy rápido dejar a los tóxicos a dejarlos no los contestéis siquiera creo que va a ser muy forzado el rol de pareja de jj isabela es posible se ha dado muchas circunstancias donde había sentimiento de por medio sí musubi pero no no porque bechamel ya no tiene otra idea que que acabar y de hecho él lo sabe él lo sabe y le dijo que le ayudaría no yo creo que no no sería no forzado si no es que